Hola amigos, bienvenidos a otro video más Aquí nos encontramos con mi esposa Dairin Aquí estamos, estamos jugando Sí, pero aquí vamos a jugar nosotros ¿Cómo se siente? A ver si no te van a regañar No, porque es para niños ¿Cómo se siente? Ay, qué bonito ¿Será que nos... Ah, sí, aguanta dos personas ¿Será que aguantan dos personas? Sí ¿Será? Mira, aquí No sé si pueden ir a comer Ah, sí Es como un parquecito ¿Un parquecito? ¿Pero parque de qué? Sí, ahí sí te regañan Porque ahí sí vas a romper Ah, pues la verdad se ve bonito Ahí está ¿Y no saben qué andamos haciendo aquí? No saben, nadie sabe Venimos a jugar Venimos a jugar aquí porque Queremos volver a ser así como niños Más niños de lo que estamos ¿Ah? Sí, estamos al lado de la carretera Que aquí pasan los carros Carros, carros ¿Dónde están? No están No están aquí porque venimos a hacer un mandado Ah, sí Sí, venimos a hacer un mandado Ah, dice Dice, no columpiaste Ya me estaba columpiando Sí, porque es para como... No, dice que no No columpiaste ¿Dónde está eso así? No lo había leído Disculpe Sí, pero... ¿Cómo te digo? Es para niños, digo yo No, no es para niños Es para gente grande No O sea, es como para que tú vengas a descansar Así, ¿eh? Y aquí me quedo dormida Ah, sí Imagínate que trae tu chamarra Venimos a hacer un... Entra en la casita Por eso Aquí es un... Pues es un lugar Eso es porque los niños ya entran ahí Pues ahí hay una silla también Ah, sí Cuando ya esté grandecito más el bebé Ahí sí podemos traer El amor puede esperar el hambre El hambre no, dice ¿Y es cierto? El amor puede esperar El hambre no Sí, la verdad es que sí tiene razón Sí, tiene razón Sí Así sí Ah, es que ¿qué hay para el partido? Mira Juan Sí Venimos a comprar una tienda Pero lo que pasa es que nosotros Nosotros venimos aquí Así nada más de paso Por eso no entramos al parqueo Porque estamos de paso nada más Nosotros venimos a hacer un mandado Para ir a Toto Sí, venimos Por acá pasamos entonces Dijimos Que vamos a ir a una hamburguesa El... El bebé pues este... Se quedó a Toto Como él Bueno, no tenía mucho tiempo que salimos Si no apenas venimos aquí a comprar algo Por eso Que ya vamos a regresar Nosotros estamos de paso ya En unos cuantos Ya estamos un poquito cerca Sí, bueno Sí, bueno No tan cerca cerca que digamos Pero sí Más o menos Entonces ya vamos a regresar Solo que nosotros Sí, ya está lloviendo Sí, ya está lloviendo Es que si nos veníamos el bebé Si nos iba a ser un poquito complicado Sí, como venimos a ser mandado Entonces No, es mucho tiempo Lo que nos íbamos a tardar Solo que nos estábamos a tardar Un poquitito más Por la pizza Que es lo que venimos a comprar ¿Cómo se llama? Chico Chico Peperoni Chico Peperoni ¿Por qué será que ponen así lente Así bigote Así barba? Tal vez así es el dueño Así es el dueño Pero ¿Será que es famoso esta pizzería? No sé Yo nunca lo había probado Hasta hoy voy a probar Bueno, si quieren venir a comer una pizza Pues aquí Pizza 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 Peperoni No, ¿Cómo se llama? Pizza Peperoni No, chico Peperoni Ahí está Pero está bien bonito Sí, la verdad es que sí está bonito Pues ahí está Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Ya va a venir Pero o sea que se puede subir aquí uno No, porque ahí no Ahí no se ve Sí se puede Sí, pero es el niño Ah Es el niño Porque si tú te subas Estás a veces para abajo ¿Verdad? ¿Será? Ahí los arbolitos Miren los arbolitos Aquí está bien bonito abajo ¿Cuál? Aquí te veo Ahí se me fue la cena Ah, sí La verdad es que sí Aquí te vas a sentarse uno Sí estaría bueno ¿O qué está bonito? Vamos a venir Uno de estos días Vamos a Ah, vamos a traer al gordo Pero eso sí va a ser de paseo Porque ahorita nada más Venimos de pasada Sí Porque a esa le gusta Ya se queda bien Sí, se queda bien Bien en la pizza Oh, bueno Pues vamos a continuar Ya cuando ya Bueno, ya nos vamos ya Ya más bien vamos a ir ya Mira ¿Qué? Caliente Está caliente Sí No es chico malo No es chico malo Ah, sí, está rico Se ve rico Se mira, pero lo vamos a tapar Porque ya nos está empezando a agarrar el agua Sí, porque se va a enfriar La verdad se va a enfriar Ya se va a la emoción Sí Sí Sí, ya vamos a llevar Bueno, ya nos vamos ahorita Y pues vamos a A continuar grabando Ya viene el muchacho Llegamos a la casa Aquí tenemos a la Neily Ya está ya aquí en la casa Ahí tenemos al Baby Hola Diga papi Hola 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 Besito Mira cómo hace ahí Se va chipándose la mano Pasa Hola Y dicen que si se chipa la mano A mí se me cae el pelo Es que chico hablando Está hablando Dejando el tiro Dicen ¿Qué? ¿Qué mi amor? No está hablando Que la gente no está hablando No Yo no sé por qué A veces como va a ver A mucho Sí, ¿sabes por qué? Saber y siempre Por eso siempre se moja Y nosotros cada rato Lo cambiamos Ahí está Pero siempre Lo pasas bien ¿Ah? Está lindo ¿Qué mi amor? ¿Quiere pizza? Sí ¿Quiere pizza? Sí ¿Quiere pizza papi? Ja Que le venga Él quiere Entonces ya trajimos la pizza Enguí Enguí Dice Siempre sí Dice va Ahí está ¿Ve? Volsete para acá Juan Porque si no Ahí está Miren cómo Lo andamos cargando Sí Ahí se mira bien bonito Ahí se mira bien bonito ¿Sabes qué está diciendo? Solo él sabe ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué mi chiquito? Ya como se ríe Ve y se mete los dedos en la boca Suco Enguí Ahí está Bueno vamos a ¿Cómo se ríe cuando uno tira a veces? Se siente bien cómodo cuando lo tiene uno así Ah sí Siempre Cuando hay que agarrarlo de atrás Porque Sí Mira De otra vuelta Vamos a ver Conce mira Miren cómo se mira Ve bien bonito Con su papá Sí Entonces ahí está la pizza ¿Pasa comer sabía Juan? Sí Yo me comí nada más un pedacito Porque como yo no puedo estar comiendo mucho Nada más para No me parecido con ella porque bueno sí Un pedacito comió Juan Ajá porque bueno Destaparon a ir Ahí está ¿Ven? Ahí está Ahí está ¿Un pedacito comieron? No Juan sí comió un poquito más Lo que pasa es que yo no puedo comer mucho Porque Por la Cesárea Ve a la Nelly ahí para comer Porque lo trajimos para comer Y dale un bebé No es cierto No el todavía no puede comer No 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 le falta Hasta los seis meses va a poder comer Lleva para los cinco Uno le queda Un Probar a Nelly si sale buena Nosotros lo pasamos comprando por ahí Ya que íbamos pasando Acá va a la orilla La calle está la verdad Donde lo compramos Al lado de la cartera Ella me mojó de comer Ahí está Que barra que Que vivíamos pizza Y ya viste que yo me entiendo Sí es que aquí pasaron a venir una pizza Que saber que era puro panque Que se sentía Ahí está Aquí está la pizza La que compramos No era muy grande Era de cuántas piezas Y ya vino fría Ya se vino fría O que si no está fría O que si Solo que esa así No trae así como Queso a las orillas No eso no Ay Te babió el gordo Sí Eso es normal Sí Sí porque eso sí pasa siempre Los bebés cuando están chiquitos Uno siempre lo mantiene cargado así Entonces este Ellos empiezan a babiar Bueno No porque a veces vomitan A veces vomita pero no No y en aquel video Un video que subí Este Yo tenía Seatuto pero adelante Lo que pasa es que Como yo dije en el video Yo A mí me da miedo Echármelo atrás Porque siento que se me puede caer Sí Como él a veces se mueve Ajá Cuando no sale también cuesta Y la gente dice que no Que no hay que ponérselo adelante Que porque Este A él no le No le gusta Que mejor hay que tenerlo en la cama Pero lo Lo que Lo malo de tenerlo mucho acostado en la cama Es que se le puede apachar Un pedacito aquí Sí Y el otro se le puede hacer grande Sí La verdad Si todo el tiempo estaba acostado Sí No está bueno Porque Nosotros siempre lo teníamos acostado Y su pelito se le estaba comenzando a caer Aquí ve todo aquí atrás Sí Y no La verdad es que no Formas que a mí me vayan a decir Eso yo no voy a permitir eso Porque Yo me he dado cuenta Que sí Se aplasta un poco Un pedazo Así un lado de la cabeza Ajá Ajá Entonces por eso no No es bueno No, no, no No es bueno Ahora tú te puedes Es porque él anda ahí Y cualquier rato se mueve No es como estar en la cama Que te quedas en un solo lugar Y otra cosa No podemos dejarlo así en la cama Cuando está durmiendo Porque ahorita él ya da vueltas Así oye Y en eso va a quedar su carita así Va a quedar de boca en la almohada Se va a ahogar Sí Entonces nosotros vamos viendo ¿Verdad? Cómo Cómo lo tenemos que tener Aunque Muchos pues Lo hacen diferente ¿Verdad? Pero ahí cada quien Hola, hola Ahí está Y así es como ya regresamos a la casa Y aquí tenemos a nuestro tesoro Ahí está Besito Hola, hola Ay, ve cómo se ríe Besito, papi Besito Cómo les gusta Bueno Entonces nos vamos a despedir Nos vemos Adiós Adiós